Y recién hace un ratito mencionabas acerca de tu criterio para ver las batallas, que siento que en algún punto es lo que a la gente le cuesta un poco empatizar. No sé, ¿cómo es tu criterio? Yo he visto videos tuyos, pero me gustaría que me cuentes cómo es tu criterio, cómo evaluas una batalla. A ver, mi criterio es exigente, en una palabra exigente, porque se basa primero en que siempre en todos mis trabajos y en cualquier campo he sido exigente, en la vida misma. Me exijo a mí, exijo al resto. O sea, no me gusta la mediocridad, odio la mediocridad. Entonces, todo lo que sea mediocre, trato de rehusarlo y rehuir de ello. Lo que pasa es que la gente vive mucho en la mediocridad y se conforma con muchas cosas. Entonces, ni me gusta ser conformista ni me gusta la mediocridad. Por ende, esa exigencia y de buscar la excelencia, a pesar de que sea en un campo y en un sector como la improvisación, que requiere también muchas veces del fallo y que va a haber muchos problemas a la hora de ejecutar trabajo y tal, porque surge todo al momento. Pero en el freestyle también se une el tema de llevar tanto tiempo a las espaldas, de haber escuchado tanto rap, de haber visto tantas batallas. Digamos que se une el tema mío, personal, de la exigencia, con el tema también de buscar lo excelente dentro del sector. Y bueno, también tengo esa predilección, que es obvia, hacia la métrica, hacia las skills, las multisilábicas y demás. Pero digamos que eso, mi criterio se basa en una exigencia de buscar lo excelente e ir un poco más allá y no quedarte en lo simplista. Porque no llevamos dos días de disciplina, ¿sabes? Si esto fuera de 2008 lo entiendo, pero es 2022, casi 23. Sí, sí. Se nota que sos muy exigente con vos mismo y lo traspolás a todo lo que consumís. No solo, me imagino que con tus videos de historia también debes ser exigente. Y con respecto a, viste que vos hablaste en un momento que para vos una rima normal es la que rima, como algo así habías dicho. No sé si querés explayarte un poco al respecto de eso. O sea, ¿a qué te referís? Como, bueno, solo si rima, ¿cómo es? Me exprese bien. Creo que te refieres a un poco la explicación que di yo de mi método de votación de FMS. Hombre, pues realmente a un chico élite no le puedes pedir que te rime maceta con... tú suenas a z, 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 z. O sea, vale, ok, rima, pero vete un poquito más allá, ¿sabes? Explicidad, no te pide un doble sentido, que muchas veces viene gente ignorante que se ha visto un short mío votado y dice ¡Ay, el españolito que le encantan los dobles sentidos! Y ese plan, si supieras que yo realmente lo que me gusta es lo contrario, los dobles sentidos que son las skills, o sea, what the fuck. Pero bueno, realmente lo que digo en ese video es que, wow, ¿cómo le vas a premiar con un 1 a un tío que te acaba de hacer una rima repetida, reciclada, ya vista, ok, simplemente ir a conceptos, rimas, ¿sabes? Porque vengo en estos juegos y soy el mejor del tablero, o sea, what the fuck, cero. A ver, sí, no, pero es como una trabada. Bueno, pero por lo menos el que se ha trabado ha intentado hacer algo más allá que una rima simplista. Es lo que te decía con anterioridad, rehuyo de la mediocridad, no me gusta lo mediocre. Entonces creo que para, sobre todo, gente élite, luego si nos bajamos a otros campos, más la calle, el underground, o chabones que recién empiezan, pues vale, entiendo que hay otra vara de medir. Pero para los élites hay que exigirle lo mejor porque son los mejores, ¿no? Sí, sí, sí. Y premias mucho el hecho de el animarse, el arriesgar, ¿no? Porque es, bueno, te estás animando. Aparte, como decías vos, que el freestyle es algo que puede, que fomenta los errores, digamos. No te digo fomenta, pero es algo que te vas a equivocar. Y creo que de ahí viene el aprendizaje, del equivocarse constantemente. Entonces, el educar es importante. Sí, obvio, obvio. A mí los chavales mente en blanco son los que me representan, no los que llevan la cuarta barra pensada. Entonces es un poquito siempre la dicotomía que hay en el free, ¿no? Cuarta barra o mente en blanco. Entonces siempre me vas a ver en el barco de mente en blanco, a pesar de que sepa valorar y tenga en cuenta también a los otros muchachos que también hacen freestyle de otra manera, lo ejecutan de otra manera, pero es mi visión del freestyle. Como hay varias visiones de la vida, pues mi visión del freestyle es eso. Mente en blanco, skills, algo, otro rollo. Claro, claro, claro. Me encanta. Bien, comparto, comparto. Sí, mente en blanco también, Bene. ¿Mente en blanco? ¿Viste mi freestyle? Full mente en blanco. Banco, 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 banco. Mente en blanco, porque si no, para eso vamos a las batallas escritas. Y lo digo con el mayor de los respetos, como que a mí me motiva el hecho de ver a alguien que te está diciendo algo recopado y lo está improvisando en el momento. Decís, guau, o sea, no se me ocurre a mí eso. Es que eso es freestyle. Eso es. Sí, 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 literalmente como que no estoy de acuerdo con las escritas. Pero bueno, qué sé yo.